Bien, está con nosotros Ricardo Pérez Fernández, que es economista y politólogo con maestrías de economía también aplicada aquí en la República Dominicana. También está con nosotros Marcos Magaña, que es experto en consultoría política y es gerente general para Latinoamérica del grupo ARITE. Están con nosotros precisamente de este programa de formación que se está llevando a cabo desde el día de ayer y en el día de hoy, sobre las campañas electorales del siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Ricardo, bienvenido Marcos, te felicito, pero vamos a hablar de todo esto ahora que tuve la oportunidad de estar ayer, estoy bastante entusiasmado. Bienvenido Ricardo, esta iniciativa primero de la academia, de esta academia que se ha formado este mismo año y ya están llevando a cabo un seminario bastante interesante y con mucho éxito en participación. Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación y darnos la oportunidad de compartir con ustedes y su público. Lo que hemos querido hacer a través de la academia para la profesionalización de la política es darle una oportunidad a todos aquellos que se quieren formar en los aspectos técnicos y prácticos de la política. De manera particular, lo que nosotros hemos hecho con este seminario es organizar una especie de jornada de formación política que se concentre en el tema de las campañas electorales. Cómo hacer las campañas electorales desde el día cero hasta el día de las elecciones. Y esto para todos los niveles. Desde el que vaya a competir por una microplaza electoral, es decir, aquellos que aspiren a ser vocales, regidores, hasta aquel que va a competir por la macroplaza electoral que en el caso nuestro es la presidencia de la República. Entonces, bueno. Lo que pasa es que yo estoy pensando en micro y macro y aquí a la práctica me lleva que aquí no hay macro y micro puestos porque todos involucran una gran cantidad de dinero para uno poder desarrollar una campaña que sea efectiva y que lleve al resultado final de lograr esa candidatura. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, yo te puedo decir que en los últimos años yo creo que el promedio de la inversión que requiere elaborar y ejecutar una campaña electoral ha aumentado, definitivamente. Pero lo que veníamos comentando fuera de aire es que tampoco el dinero es garantía de éxito en la política. No es así porque hay muchos, pero muchos casos que demuestran lo contrario. Ahora bien, también entiendo que eso es un tema que compete propiamente a la regulación. Y siempre que usted tenga dos candidatos con la misma cantidad de dinero para hacer una campaña electoral, va a ganar, bueno, asumiendo que los candidatos tengan similares condiciones, porque si uno es muy bueno y uno es muy malo, pero va a ganar el que haga una campaña electoral más profesional, mejor enfocada y más estratégica. Yo creo que Marcos también puede dar testimonio de que esto es así con su larga experiencia. Ahí quiero aprovechar, Marcos, como decía Elisa, la principal... Vamos a hablar sobre la base del dominicano. Ayer en el seminario quería hacerte tantas preguntas, hasta entrevistarte allá, porque es bastante interesante y mucha gente tenía inquietudes y todo, y muy bien explicado de tu parte, pero vámonos al plano local. Aquí hay un tema para el año 2016. Son más de 4.000 puestos electorales que se van a estar disputando en toda la República Dominicana, donde todo el mundo replica que el dinero se va a imponer aquí en las candidaturas electorales, que aquí el que tenga dinero es el que va a ganar. ¿Cómo nos puedes explicar esto o cuál es la realidad de esa condición? Buenos días, un placer estar con vosotros. Realmente hay muchos ejemplos en los que el dinero no garantiza el éxito de una campaña. De hecho, yo os diría que en las campañas electorales se malgasta mucho dinero. Se malgasta mucho dinero en movilización, se malgasta mucho dinero en publicidad que no es efectiva, se malgasta mucho dinero en estructura. En una campaña electoral es verdad que es un proceso que requiere dinero, que requiere recursos para poder llegar efectivamente al elector. Pero no en absoluto nunca, no, no siempre, el que tiene más recursos gana una elección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la calidad de la comunicación, de cómo un candidato conecta mejor con su elector. Y eso no depende del dinero, depende de la creatividad, depende de la estrategia, y depende de la fórmula que tiene que ofrecer al elector. ¿Quién gana, Marcos, una campaña? ¿Quién la gana? ¿El candidato más reconocido o el que tenga la mejor propuesta? Esa es una vieja discusión. ¿Por qué votan los ciudadanos? Normalmente, tradicionalmente se decía, eligen entre personas o entre partidos. No solo eso, eligen entre personas, entre partidos, eligen por una oferta concreta que en un momento les interesa. También hay personas que eligen por un momento de país, se sienten en determinada situación y un candidato les da un sueño, les da una emoción y se van con él. Y también es muy importante en política el voto de rechazo. Hay ciudadanos que no votan a favor de alguien, sino votan porque se quieren defender o quieren castigar a otro partido, a otro candidato. Aquí decimos mucho que votamos por el menos malo, no por el mejor. En una estructura partidaria muy empírica, que no está profesionalizada, en la que el clientelismo tiene un peso muy importante, ¿cómo podrían empezar los partidos políticos a plantearse salir de un esquema clientelar que ellos entienden que todavía les favorece? Tenemos 15 años tratando de aprobar una ley de partidos, por ejemplo. Interesante. El clientelismo en definitiva se trata de dar un beneficio a una actuación que puede ser en este caso el voto. Y eso todos entendemos que en democracia es malo. El clientelismo entendido como la incentivación material del voto para actuar, todos entendemos que tiene que ser desterrado y que tenemos que ir a un proceso mucho más limpio, ¿no? Yo creo que en esa ley... No parecería haber mucha voluntad de los actores del sistema para desaparecer, ¿no? Cualquier sistema se resiste al cambio, sea cual sea, y en política todavía más. Pero yo creo que es inevitable que los partidos políticos asuman que es un problema latinoamericano en general y europeo también, que la gente está perdiendo la fe en los partidos políticos, que está perdiendo la fe en la democracia y que se está resistiendo la credibilidad del sistema. Y eso, entre todos los actores, lo tenemos que mejorar. Y eso, desde mi punto de vista, requiere que cuando hagamos una ley de partidos políticos, por ejemplo, tengamos muy en cuenta que hay que abrir las puertas, que hay que dar entrada a los ciudadanos y que lo menos democrático del sistema democrático hasta ahora ha sido los partidos. Y eso tiene que cambiar. En un momento en el que la gente tiene una... Tiene una percepción de una casi antidemocracia, pareciera paradójico, en los partidos políticos, las personas creen más en otras personas, en sus pares específicos, que en el propio sistema de partidos. Aquí se ha dado toda una serie de debates respecto a quién pertenece una plaza electoral, si a la persona que ganó esa plaza o al partido que propuso esa plaza. ¿Cómo se daría en este momento específico en el que la gente no cree en el sistema? No solo el problema es de quién es la plaza, el problema es de quién es el voto. Pensemos, por ejemplo, en un congresista que va al Congreso y tiene que votar. ¿Vota lo que quiere el congresista o vota lo que quiere su partido? No, aquí no hay duda. Está clarísimo y lo dicen. El partido me mandó a votar así, aquí subí la mano y ni leí el proyecto. Y en muchos países se habla de la disciplina de voto como un requerimiento específico que los partidos les hacen a sus congresistas. A eso me refiero cuando los ciudadanos dejan de entender muchas cosas. Y dejan de entender que cuando han votado a una persona es para que tenga juicio y para que se pueda manifestar. Y yo no tengo ninguna duda de que tanto la campaña... Muchas veces preguntan, bueno, ¿y las campañas quién las dirige? ¿El candidato o el partido? No, las campañas son del candidato, que es el que se presenta. Es el que pone su cara y corre el riesgo de correr con esa campaña. Y siempre creo que la campaña pertenece al candidato y el puesto al que se presenta también, no tengo la menor duda. Y esa es la parte en la que luego viene también la ley electoral. Son listas abiertas, son listas cerradas, votamos en bloque, o hay voto preferencial y podemos elegir personas. Ahí cada país luego ya decide cuáles son sus condicionantes, ¿no? Pero insisto, todo lo que sea abrir todos esos sistemas para acercarlos más al ciudadano y acercar el cargo de elección a la voluntad popular, es el futuro. Aquí se está dando el caso, y usted lo ponía ayer en la presentación, de partidos mayoritarios. Aquí hay, vamos a hablar, claro, independientemente de la participación, pero aquí hay cuatro partidos, bien o mal, que están posicionados. No vamos a decir más grandes o más pequeñas, pero que están posicionados.